Gabriel Torres, el hombre que abrió el espacio y el marcador para que los panameños se lleven el triunfo. Sí, era un partido importante para nosotros, queríamos terminar bien, vinimos a hacer un gran partido. La verdad que recalcar la actitud de mis compañeros a pesar de estar eliminado, querer ganar este partido. Y bueno, lo hicimos bien y gracias a Dios nos llevamos los tres puntos.